El balance que hemos realizado desde el Ayuntamiento es muy positivo. Hemos visto como los ciudadanos y ciudadanas de Castellón han vuelto a disfrutar de todas las atracciones y de todos los espectáculos que hemos organizado en la calle y en los diferentes conciertos que se han realizado, villancicos. Siendo el Mercad Nadalenca aquí en la Plaza Mayor el epicentro de todas las actividades festivas que hemos organizado y son más de 200.000 personas las que han participado en todos estos actos. Otras navidades en las que además hemos podido comprobar ya la recuperación económica que ha existido y que ha hecho que ha aumentado las ventas comerciales en un 3%.